voy a preparar unas galletas de chocolate aquí tengo en este tazón 7.50 onzas de harina todo uso agrego media cucharadita de bicarbonato de sodio un cuarto de cucharadita de sal 2.25 onzas de cocoa en polvo voy a agregar la cocoa en polvo a la harina y con una cuchara o una espátula vamos a mezclar todo esto muy bien y vamos a reservar aquí tengo media taza de jarabe de maíz voy a agregar una cucharadita de extracto de vainilla al jarabe de maíz agrego una clara de huevo grande se va a mezclar todo esto muy bien y se va a reservar aquí tengo 4 onzas de chocolate semidulce cortado en pedazos pequeños aquí tengo un tazón de la batidora y voy a agregar 12 cucharadas de mantequilla sin sal a temperatura o el equivalente a 164 gramos de mantequilla agrego un tercio de taza de azúcar mascavado un tercio de taza de azúcar granulada aquí tengo el batidor plano vamos a prender la batidora a una velocidad mediana por 3 minutos o hasta que la mezcla tenga una consistencia cremosa aquí ya pasaron los 3 minutos si se fijan aquí la mezcla tiene una consistencia cremosa si ustedes no tienen batidora pueden hacerlo con el globo de mano y sigan las instrucciones del video aquí voy a apagar la batidora y voy a agregar la mezcla del jarabe de maíz y vamos a prender nuevamente la batidora a una velocidad mediana por 30 segundos aquí ya pasaron los 30 segundos voy a apagar la batidora y voy a limpiar las paredes del tazón y nuevamente voy a prender la batidora a una velocidad mediana y vamos a ir agregando poco a poco la mezcla de la harina con la cocoa aquí voy a agregar toda la harina y se va a mezclar por un minuto a una velocidad mediana aquí ya pasó el minuto vamos a agregar el chocolate cortado en pedazos pequeños y aquí se va a mezclar por un minuto a una velocidad baja o hasta que el chocolate se incorpore a la mezcla aquí ya pasó el minuto la mezcla está lista si se fijan tiene una textura suave vamos a llevar esta mezcla a reposar al refrigerador de 30 minutos a una hora aquí tengo una charola previamente engrasada media taza de azúcar granulada aquí la masa reposó por una hora aquí tengo esta cucharada vamos a usar dos cucharadas de masa por galleta vamos a hacer una bolita y la vamos a pasar al azúcar y así es como queda esta bolita y la vamos a llevar a la charola y vamos a seguir haciendo el mismo proceso hasta terminar con todas las bolitas esta receta de galletas de chocolate nos va a salir para 16 galletas de tamaño grande aquí ya terminamos de hacer las bolitas aquí opcional si ustedes quieren aplanar la galleta es opcional vamos a llevar las galletas al horno a 375 grados fahrenheit de 10 a 11 minutos aquí las galletas salieron del horno las vamos a dejar reposar por 5 minutos y aquí salieron las galletas que aplanamos y las galletas que no aplanamos si se fijan la diferencia del tamaño aquí vamos a poner las galletas en una rejilla y se van a dejar reposar por 10 minutos aquí vamos a probar las galletas que preparamos aquí tengo la galleta que aplanamos y la galleta que no aplanamos comenzamos con la primera galleta esta galleta no la aplanamos aquí vamos a partirla esta galleta tiene una textura muy suave y un sabor intenso a chocolate y así es como quedó esta galleta y aquí vamos a probar la segunda galleta que aplanamos aquí vamos a partir esta galleta si se fijan el tamaño es grande y la textura es suave esta receta de galletas de chocolate tiene una textura suave y un sabor intenso a chocolate y no quedan dulces espero les guste esta receta deditos arriba hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!